La Rioja 1172, desde este negocio de una empresa de servicios de locación, de servicios que presta servicios de DJ, robaron dos personas con arma de fuego, unos elementos que tienen que ver con computadora y también un vehículo, un Fiat Strada, que se lo llevaron desde aquí, desde calle La Rioja, y lo dejaron abandonado en calle Moulins y Cabo Miño, donde así lo prendieron fuego. Esto ocurrió en horas de la mañana del día domingo, luego de que estas dos personas que estaban munidas de armas de fuego, robaran este negocio, le robaron a sus dueños que estaban en este lugar. Es así que la camioneta tenía las llaves, ellos se llevaron la camioneta y la incendiaron completamente, así en calle Moulins y calle Cabo Miño. Esto es lo que ha ocurrido del fin de semana, esto fue el domingo por la mañana específicamente, y nosotros ahora estamos en el local de calle La Rioja 1172, BIS, un local de Master DJs, que presta sonido de DJ, sonido y animación, que fueron víctimas de esta inseguridad que se vive en la ciudad de Concordia. En este caso, dos personas con arma de fuego que le robaron la camioneta, entre otros elementos personales, el caso, por ejemplo, de una notebook, que le robaron a estas personas. Ya fue realizada la denuncia, ya está trabajando la policía en este caso.